Y tal como lo prometimos, quiero dar la bienvenida al estadístico Antonio Luis Torrealba y su esposo, el comunicador social Johnny Griffin. Me decía Johnny que su verdadero apellido es García, pero que en redes sociales aparece como Griffin. Bueno, pues así te vamos a identificar. Una pareja venezolana casada en junio del año pasado, ¿fue? Sí. Año pasado, 2014, en Nueva York. Y quienes tienen tres hermosos bebés, ya yo los vi acá en nuestra sala de espera, como resultado de un vientre de alquiler. Antonio y Johnny, bienvenidos al programa. Gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué razón deciden salir ustedes de Venezuela? No, salimos de Venezuela sin duda porque no hay legalidad absoluta, no nos reconocían como familia, como familia no somos reconocidos en Venezuela. Y bueno, por todos los sucesos que en Venezuela ocurren, que no es secreto para nadie, bueno, decidimos venir a Estados Unidos donde sí nos podíamos constituir legalmente como familia. Ahora, ¿qué edad tienen los niños? ¿Un año? Un año y un mes, cumplen mañana. Un año y un mes, pero ¿qué tiempo llevan ustedes desde que se salieron? Siete meses. Siete meses, o sea que ya tenían la familia. Sí. Esta familia la constituyeron en Venezuela. Pero realmente cuando tú me dices la situación de Venezuela, yo no quiero caer en política por política. Yo quiero hablar de la familia de ustedes, si se sintieron discriminados en Venezuela, concretamente, ¿qué pasaba, Johnny? Sí, es que efectivamente fue esa situación por la que tuvimos que atravesar en el país, por situaciones que ahorita, como tú mismo dices, no vamos a caer en esa política porque nosotros estamos en una situación ahorita en este país de trámites migratorios y efectivamente por eso. O sea que en este momento están en espera de una determinación legal de su estatus aquí, que es asilo. Exactamente. Asilo político. Y discriminación. O sea, bueno, es una... Es asilo social, exactamente. Y la razón es discriminación en el caso de justamente... De nosotros como familia, como homosexuales. Homosexual. Perfecto. ¿Cuál fue la realidad al llegar a Estados Unidos? O sea, ¿cómo se ubican ustedes y llegan en junio del año pasado a dónde van a vivir? ¿Acá en Miami o a Nueva York? No, aquí en Miami directo. Pero se casan en Nueva York. Sí. Llegamos aquí en Miami, o sea, vivíamos en... Los niños nacen en Maracay, Venezuela. Y decidimos venirnos a Miami. Cuando llegamos a Miami, súper bien, el cambio fue súper positivo, efectivamente, porque aquí pudimos formalizarnos, pero no se podía en la Florida. Entonces, ¿qué hicimos? Nos trasladamos a Nueva York con los niños. Fue un viaje rudo porque los niños tenían apenas cinco meses, seis meses. Y tuvimos que ir hasta Nueva York. Nosotros... Pero fue muy lindo eso. Y fuimos y nos casamos en Nueva York. Por ahí están las fotografías. Sí, ahí estamos viendo las fotos. Sí, ahí estamos viendo. Y luego nos regresamos a nuestra casa aquí, porque tenemos nuestra casa aquí en Florida. Y es cuando nos enfrentamos a esto de... O sea, estamos casados a nivel federal, pero no es legal a nivel estatal. Pensaban que tan pronto la Florida les iba a permitir... No, no, no. No, no, no. Reconocer el estatus, ¿no? Tan rápido, no. Pero sí, estamos muy pendientes de todo ese avance, de todos esos... De esa lucha que tenía esa gente, estos hermanos organizados del GLBT y siempre pendientes de todo lo que estaban haciendo en pro de la aprobación del matrimonio aquí en la Florida. Los niños son preciosos. La verdad, yo digo yo que espectáculo de bebés. Son una niña y dos niños. Sí. Y ustedes optaron por la opción del vientre de alquiler. Solo por curiosidad, ¿por qué no la adopción, por ejemplo? No, tuvimos las dos opciones y lo discutimos muchas veces, pero se dio la subrogación. La primera fue la subrogación, fue la primera opción. Y mira, los niños nacieron, son espectaculares, son divinos y una bendición para nosotros que de verdad que ha sido... Sí, y son nuestros, el gesto de... Eso iba a decir, pero son hijos biológicos, pero de uno o de los dos. De los dos. ¿Cómo puede ser eso? Es un procedimiento. ¿Ah, sí? En Venezuela, sí, en Venezuela... ¿En el mundo entero? En el mundo entero, pero en Venezuela están las posibilidades de hacerlo. Están los especialistas en fertilidad, están los especialistas en los embriólogos, está toda una plataforma completa. Sin embargo, pues, había que trabajarla, pero no había legalidad. Entonces, allí nosotros lo hicimos con una persona cercana a nosotros y fue la decisión más rápida. ¿La persona cercana quién es? O sea, ¿es la madre de alquiler o es, tú dices, el especialista? No, no, la madre de alquiler. La madre de alquiler. O sea, que es alguien que ustedes conocen y que se ha mantenido en una relación. Sí. Ok. Pero ella va a tener presencia en el futuro y la vida de los niños o no necesariamente? No, no necesariamente. Ok. Y una pregunta, porque mucha gente lo que dice es, ¿cómo se preparan ustedes para en el momento en el que los niños pidan explicaciones? ¿Qué se dice? La verdad. ¿Ustedes reciben terapia? ¿Se han orientado? Estamos orientados por unos especialistas y ese es el fin de nuestra fundación. Claro. Ese es el legado que queremos dejar. Decidimos armar la fundación porque dijimos, o sea, esto por lo que estamos pasando nosotros, no queremos que lo pasen otras parejas que vienen en ese camino de ser padres homoparentales. Y quizás padres homoparentales. Padres homoparentales. Nunca había escuchado el término. Sí, homoparentales. Claro. Sí, no, lo entendí perfectamente, pero la palabra primera vez que la escucho. Ya. Y efectivamente nosotros eso es lo que queremos dejar, ese legado de dar orientación absoluta con nuestra fundación. Fundación plural. Plural. La fundaron en Miami. Sí, aquí en Miami. Y tiene además redes sociales porque yo tengo por acá que es funda plural en Twitter. Sí, en Twitter es funda plural. Muy bien. Además, ustedes también tienen sus, las cuentas de Twitter. ¿Cuáles son para qué? Sí, a mí me pueden seguir por arroba atorreal, atorreal. Atorreal. Y Johnny Griffin. Y me dicen que los trillizos también tienen cuenta en Instagram. Sí, en Instagram. ¿Cuál es la cuenta de ellos? Trigipack. Arroba Trigipack. Ok, pero son unos bebés. ¿Cuál es el propósito de que ya desde tan niños estén expuestos a las redes sociales? Sí, es que nos dimos cuenta precisamente de eso, que nosotros colocábamos alguna fotografía de ellos en nuestro Instagram o en nuestro Twitter, en cualquiera de las redes sociales. Y era, o sea, tenían muchísimos likes, o sea, muchísimos gustos de todas partes del mundo. Incluso nos empezó a escribir muchísima gente porque salimos en algunos reportajes en Venezuela. Claro. Y nos empezó a escribir gente de muchas partes del mundo. Ahí están las fotos, pero yo me imagino que estaban mucho más pequeños que los... Tenían un mes de nacido. Ah, por eso, porque... Todavía están en la clínica. Eso es la Hacienda Santa Teresa en Venezuela. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa. Johnny, Antonio, ustedes se quedan con nosotros, pero en el próximo segmento del programa. El segmento final les vamos a presentar a los trillizos. Los nombres son... Ludovico, Alfonsina y Octavio. Muy bien, después me dicen un poco de dónde seleccionaron cada uno de esos nombres que son... Me imagino que cada uno tiene una historia detrás. Sí, claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este tema y les presentamos al Trigipack. Cuando volvamos. Y volvemos enseguida después de estos breves mensajes. Ahí ustedes tienen la foto en arroba cala conversando con Johnny Griffin y arroba atorreal. Matrimonio igualitario. Nos cuentan su historia y la de sus bebés. El Trigipack que ya se los presento. Este es Javier. Él estudia en Open English. Aprende a hablar inglés tomando clases en vivo por Internet con profesores norteamericanos. Él estudia inglés de la forma tradicional, con mucha tinta. A ver, cuéntanos, ¿qué has aprendido en inglés? Así es, la forma tradicional ha quedado en el pasado. Ahora con Open English aprendes inglés por Internet. Open English, un método inteligente. Todos los días, Deportes CNN. Mariela Encarnación en Miami y Juan Carlos Arciniegas en Los Ángeles cubren toda la emoción del entretenimiento. Showbiz, de lunes a viernes en CNN. Y estamos de regreso en Cala, numeral Cala en la noticia. En esta parte del programa Matrimonio Igualitario. Personas del mismo sexo que se recién aprueba en este mes de enero acá en el estado de la Florida. Conversando estamos con el estadístico Antonio Luis Torrealba y su esposo, el comunicador social Johnny Griffin. Una pareja venezolana casada en junio del año pasado en la ciudad de Nueva York. Quienes tienen tres hermosos bebés como resultado de un procedimiento y el alquiler de un vientre. Y estamos haciendo esta parte del programa de Cala en la noticia a propósito de estas nuevas disposiciones legales que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de la Florida. Y de aquí están los trillizos, la princesa y los dos príncipes, Alfonsina y ahora sí. Bueno, Alfonsina, obvio, pero Ludovico y Octavio. A ver. Octavio y Ludovico. Octavio. Sí, yo sé, pero yo estoy tratando de ver las diferencias entre Octavio y Ludovico. ¿Ustedes los identifican fácil? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Realmente son distintos. Sí, es verdad, sí, sí. Pero para mí, de verdad, bastante parecidos, bastante parecidos. Ahora, yo sé que ustedes no quieren dar demasiados detalles y respeto eso, pero yo quedé confundido. Cuando ustedes me dicen que existe el procedimiento de que dos varones pueden ser simultáneamente padres biológicos de tres niños, yo dije, no sabía que eso se hacía. Y después ustedes me explicaron un poquito mejor cuál es el procedimiento. Entonces, si quieren aclararlo para que no nos quede nada medio confuso de que esto es hacer un revoltillo. No. ¿Verdad? ¿Cómo es la historia, John? Seguro. El procedimiento tú puedes hacerlo de la manera que quieras. Tú puedes, no voy a hablar del mío, pero voy a hablar de procedimientos generales. Generales, exacto. Generales. Es decir, tú puedes elegir, porque tú puedes elegir óvulos, ¿sí? Tú puedes ir a un banco de óvulos y puedes comprar óvulos determinados, los que tú quieras. La cantidad que tú quieras, los que sean necesarios para un procedimiento, obviamente, en el que tú decidas tener una familia, que es el propósito final de esto. ¿Sí? Con ayuda de la ciencia puedes hacer que sean óvulos de una misma mujer o óvulos de distintas mujeres. Es decir, que puedes tener hijos de los mismos padres o de la misma madre. Pero estos se parecen. Sí, ellos son. Son de la misma mujer, ¿verdad? Sí, es el mismo óvulo. Es un solo óvulo. Es un solo óvulo, exacto. O sea, son ocho óvulos de la misma mujer. Ah, ya entendí. O ocho óvulos de la misma mujer. Entonces, el procedimiento tú puedes hacerlo y allí puedes inseminar, puedes hacer la inseminación in vitro de un esperma y un óvulo de una gana. Y puedes hacer de un esperma y de otro óvulo. Y hacen uno de uno, otro del otro. Sí, exacto. Ok, bueno, no dudo que llegará el momento donde la ciencia llegue a poder combinar a lo mejor genéticamente, exacto, en un mismo proceso de dos personas diferentes, pero hasta donde yo sabía, esto no lo había escuchado y por eso me quedó la confusión y la duda cuando ustedes dijeron los dos somos padres de los tres niños. Sí, esto está tan adelantada que hasta el sexo puedes elegirlo, pero nosotros no elegimos el sexo. ¿Lo eligieron ustedes el sexo? No, algo a la naturaleza. Sí. Te queríamos dejar algo a la naturaleza bastante. Pero, ¿y qué tal lo de que fueran trillizos? ¿Eso sí lo planificaron? En principio no está planificado que sean trillizos, pero nosotros decidimos que fuesen cuatro embriones quienes que se transfirieran al vientre, ¿sí? Sí. Y de esos cuatro, bueno, siempre las probabilidades, aquí lo dice el estadístico, las probabilidades son bajas. Uno o dos, Max. ¡Guau! Uno o dos. Y fueron tres, pero pudo por una obra milagrosa ser cuatro también. Y cómo alguien se prepara para que le salga la lotería de que le lleguen cuatro hijos al mismo tiempo, sobre todo buscando la probabilidad de que eso pueda ser, ¿no? Sí, sí, sí. Increíble. Uno no se prepara para eso, pero, o sea, tú tienes una preparación porque ya vienes, ellos son buscados, como uno dice, son buscados efectivos. O sea, indudablemente son buscados, ¿sí? Pero, este, los niños, bueno, aquí tenemos a Ludovico que siempre es... El Ludovico es el único que yo lo veo como más inquieto. Más inquieto, sí. Porque Octavio está muy bien, nos queda poco tiempo, pero todavía es suficiente para que me cuenten la historia por qué seleccionaron los nombres. ¿Alfonsina? Alfonsina, por Mercedes Sosa, nos regaló la canción Alfonsina y el mar. Ah, me imaginé algo de eso. Y nació esta bella luchadora. ¡Qué linda! Son seis vecinos los bebés. Ah, nacieron a los seis meses. Sí, estuvieron... O sea, que estuvieron en incubadora... Luchando. Ajá. Por todo Alfonsina. ¿Y? ¿Octavio? Octavio, a Johnny le gustó mucho ese nombre y tiene sus motivos. Y Ludovico es un nombre que yo escogí que me gustaba desde niño. ¡Qué bien! Me encanta. Me imagino que tienen el apoyo de sus familias o no es el caso. Totalmente. ¿Sí? Totalmente, en lo absoluto. Ok. En lo absoluto. Mi familia, su familia, todos han estado de acuerdo. Y nuestros amigos. De hecho, estuvieron de acuerdo que... Y amigos. Sin duda, nuestros amigos se han convertido también en... Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Nosotros, la verdad que tienen una hermosa familia y sé que muchos retos lo adelante, pero ¿quién no los tiene? Gracias por estar con nosotros. A ustedes también, gracias por la sintonía. Me despido como siempre, recordándonos, y en un caso como este más, que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.